Familia Barrientos El capitán o capitana de su familiar Sería mi persona ahí Ok, entonces Jackson, por favor pase a la posición y dirija quien va a ser a la posición 2, 3 y 4 porque en esas posiciones van a estar contestando las preguntas ¿Estamos listos? ¿Familias, estamos listos? ¿Está lista la familia Barrientos? Parece que todavía están ahí definiendo las posiciones ¿Estamos listos? ¿Familias Barrientos listos? ¿Familias Mejidos listos? Entonces, ahora sí, seguimos a jugar y hablamos a los dos primeros capitanes. Capitán, por favor Doc Raymundo y el capitán Jackson que saluda de nuevo, por favor No han tenido la oportunidad todavía de saludarse Ahí está. Esa intro deja que corra un poquito más, por favor No. Ok Vaya, entonces tenemos a los capitanes Vamos a comenzar El juego consiste de la siguiente manera Yo voy a formular la pregunta que tengo aquí en mi tarjeta y ustedes tienen que responderme con la pregunta que 100 salvadoreños en la encuesta que nosotros hemos hecho consideren ustedes que es la más popular entre 100 salvadoreños ¿Me entendieron? Ok En esta oportunidad vamos a buscar 4, 5 respuestas posibles a la pregunta que les voy a hacer Y el total de puntos que ustedes tienen que buscar con su familia es de 100 puntos Voy a dejar este micrófono acá el primero que apete el botón va a ser el que responda primero Aquí tenemos las reglas del juego Se valen sinónimos Eso quiere decir que si él dice vaca o dice res o dice cuernudas o algo ¿Qué cosa? No, carne no Pero un animal o sea un hombre que represente a una vaca Entonces si la respuesta es vaca y él dice una res es válida porque es un sinónimo de vaca Luego tenemos que a los 3 strikes la familia podrá robar los puntos Si la respuesta es correcta automáticamente se llevan todos los puntos que han acumulado Ok Este juego cada una de la familia digamos que la pregunta primero que voy a hacer la familia de los barrientos Jackson la responde y responde con la cifra más alta de la encuesta Entonces nos vamos a ir directamente a la familia con la familia para entrar a jugar pero si él me dice la respuesta número 3 posición número 3 y él dice la 2 o la 1 que tiene más puntos entonces nos pasamos a jugar con la familia Mekiba Ellos van a tener 3 oportunidades 3 oportunidades para completar las respuestas posibles de cada pregunta Si ustedes fallan una vez van a acumular el primer strike Si fallan dos veces van a acumular dos strikes En ese segundo strike la familia la familia rival va a tener la oportunidad de reunirse para contestar una al menos de las respuestas que todavía están por definirse Si la familia rival contesta una al menos de lo que está faltando la familia rival le va a robar bueno hasta que llegan el tercer strike porque después de que ellos se reúnen usted va a tener la tercera oportunidad y si la persona que le toca responderla falla entonces vamos a pasar con la familia rival y si esa familia rival dice una respuesta correcta ellos roban los puntos que ustedes lleven acumulados los puntos del puntaje la va a tener allá mi compañera mi asistente que se ha marchado el lado de la cocina y que le agarró una emergencia por ahí creo que anda con un poco flojita ya viene corriendo porque dice hay carreras que no dan tiempo yodoclorina número uno para las diarreas ella ella es nuestra Laura Pausini nuestra asistente que va a ser la encargada de llevar la puntuación que ustedes vayan completando si ustedes llevan 60 puntos y ellos les roban las puntuaciones esos 60 puntos se van automáticamente para la familia rival ok otra regla no se vale que se estén diciendo apoyando entre familias o sea yo voy a pasar por cada uno pero usted tiene que contestar individual o sea el que está a la par no le puede estar diciendo al que está siguiente o el que va a contestar a continuación que es lo que tiene que contestar cada uno va a contestar de manera independiente si lo descubrimos que se están soplando como decimos en el salvador o se están ayudando el público va a estar allá pendiente y les vamos a ir restando 10 puntos por familia así que no se vale que se estén ayudando si el presentador no ha terminado de formular la pregunta y un participante presiona ya no tiene oportunidad de escuchar la pregunta bien formulada y tiene que contestar el rival o sea que si yo la pregunta la hago y acá don reymundo presiona el botón antes que yo termine de formular la pregunta entonces usted ya no va a tener la oportunidad de contestar y automáticamente vamos a pasar con él por haber presionado en falso paso dice si el tiempo se termina y da una respuesta después de ese punto es nulo cada uno de ellos ustedes familia van a tener 5 segundos cuando yo termine la pregunta 5 segundos para contestar la pregunta si no contesta en el tiempo va a sonar una chicharra que le hace así cuando usted le escuche esa chicharra eso quiere decir que el punto el tiempo se acabó y en ese caso va a sumar un strike más si el robo a 5 segundos de la familia no tiene respuesta será punto para otra familia o sea que si la familia mengiva tiene la oportunidad de robar los puntos pero pasan los 5 segundos y no dan la respuesta que yo estoy buscando entonces automáticamente la familia que había acumulado los puntos hasta el tercer strike ellos van a completar los puntos de este juego ¿me entendieron? ¿si? ok si una familia logra vencer a su rival con 3 a 0 la familia ganadora tiene el derecho a elegir un reto de la lista para la familia perdón tenemos una lista de retos ustedes se van a reunir y si lo logran vencer 3 a 0 entonces ustedes como familia van a elegir un reto para la familia perdedora solo si los vencen 3 a 0 si quedan 2 a 1 el reto ya no cuenta ok vamos a doar inicio si tienen alguna pregunta la pueden hacer al momento familia marrientos familia mengíbalo alguna pregunta no esa no es pregunta así que vamos a comenzar eso que es que era eso que era eso a la rita de lo reto ok la mano la van a tener junto al botón por aquí y el primero que presiona el botón yo aquí tengo mi monitor a mi me va a decir si la familia barrientos la familia mengíbalo presionó el botón primero así que ahora si señores señores ahora si vamos a dar inicio a este juego y ahora si decimos a jugar el público monitor y vamos a pasar con esa persona a que conteste y la pregunta dice así ¿qué es lo primero que hicieras si te enteras que estás embarazada? familia barrientos aquí está el micrófono ¿qué es lo primero que hicieras si te enteras que estás embarazada? obviamente esta pregunta se la hicimos a mujeres 100 mujeres respondieron llorar de alegría llorar de alegría y correcto llorar de alegría está en nuestra tarjeta y es nada más y nada menos que la número 1 con 38 puntos así que nos movemos a la familia barrientos para que completen las respuestas a esta pregunta déjenme decirles que estamos buscando 5 respuestas posibles de esta pregunta ya la escucharon así que yo le voy a ir haciendo una cuando yo termine de formular la pregunta no contesta va a sonar la chicharra y ahí pierde y acumula el primer strike así que por el momento familia barrientos llevan 38 puntos ok vamos a ver Recia la pregunta para usted ¿qué es lo primero que hicieras si te enteras que estás embarazada? contárselo a mi pareja contárselo a su pareja y correcto si la tenemos en nuestra lista y es la número 3 con 17 puntos por el momento vamos bien familia vamos bien el contrario del tiempo no se me duerme por favor el contrario del tiempo porque ahí vamos a saber hasta cuando tiene los 5 segundos vamos a ver cebollita si usted se enterara que está embarazada ¿qué es lo primero que haría? ponerse en control ponerse en control vamos a ver ponerse en control ¿creen que está en la lista? no sé producción ¿está en la lista? no no está en la lista por lo tanto primer strike para la familia barrientos ya modificó eso ya está sonido volumen ok entonces ahora vamos con la bruja bruja le quedan todavía 3 respuestas posibles porque estamos buscando 5 así que le voy a preguntar de nuevo ¿qué es lo primero que usted haría si se entera que está embarazada? tiempo decírselo a mi padre decírselo a mi padre decírselo a mi padre ya lo había dicho ok ya lo había dicho perdón esta cosa sí ya lo había dicho ¿qué está pasando ahí? está muy fuerte está muy fuerte el sonido de ella y el micrófono el micrófono estaba muy suave y el sonido del tiempo estaba demasiado exagerado ok ella dijo por si no escucharon público ¿qué dijo? decírselo a mi padre decírselo a su padre ella dijo a la pareja la pareja es diferente al padre así que pregunto producción si se encuentra decírselo a mi familia sí correcto así que posición número 4 con 12 puntos y todavía nos faltan nos faltan 2 aunque por ahí producción me está informando que cuando ella dijo ¿cuál era su respuesta? ponerse en control si la tenemos porque tenemos ir al doctor y al doctor ¿a qué va? a ponerse en control por lo tanto no lleva todavía ningún strike y les queda nada más una respuesta posible si ustedes dan esa respuesta posible la que falta ustedes automáticamente completan 100 puntos pero si ustedes no la completan y logran hacer los 3 strikes o acumulan 3 strikes entonces nos vamos allá con la familia y ellos 2